No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Júrame que siempre Me tendrás muy dentro de tu corazón Júrame que nadie Borrará mis besos Y que nunca, nunca Olvidarás mi amor Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Pensando que nunca Jamás volverás No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Y yo te prometo Que amándote siempre Tú me encontrarás Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Pensando que nunca Tal vez volverás No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Y yo te prometo Que amándote siempre Tú me encontrarás Tú me encontrarás No me olvides No me olvides No me olvides Gracias por ver el video.